Bienvenidos amigos al resumen de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2021 Hoy con un recorrido de 201 kilómetros entre las localidades de la Pobla de Segur y Mandresa Vamos a tener allí este trayecto donde los ciclistas tendrán que enfrentarse a dos puertos de alta montaña Pero además obviamente también el tiempo de carrera que teníamos ya allí llegando Obviamente a los últimos 100 kilómetros donde se deseaban una ventaja de un minuto con 6 segundos A Vizcarra, Krujitsky, Edeth, Oscar Rodríguez, Guerreiro, Martín, Reichenbach Estaban allí a hacer hoy la presentación del día El pelotón seguía apretando la diferencia ahora era de dos minutos Sin embargo los ataques seguían dándose en el frente de la carrera y Katma es quien lo intentaba nuevamente Katma se sale obviamente con todas sus fuerzas Empieza a rematar los últimos metros, se les escapa a todos Y se sale con las suyas como quien dice Porque se llevaría la victoria en esta la etapa 5 de la Vuelta a Cataluña 2021 Así que felicitaciones para el ciclista Lennart Katma Que se impuso en esta la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña 2021 El ciclista alemán del Bora Hansgrohe con un tiempo de 4 horas 29 minutos y 13 segundos Se impuso allí en la llegada a Manresa por delante del colombiano Rigoberto Urán del Education First Y Michael Vizcarra que estaban allí luchando obviamente para conseguir la jornada que le iba a hacer Pero pues teníamos allí la clasificación de etapa que es de la siguiente manera Lennart Katma con un tiempo de 4 horas 29 minutos y 13 segundos Rubén Guerreiro es segundo a 39 segundos Tercero Michael Vizcarra tercero a 42 segundos Dion Smith a 44 Daniel Martínez quinto Sexto Mateo Morix Séptimo James Knox Octavo Atila Valter Noveno Rigoberto Urán Décimo Steven Kruginski En la clasificación general tenemos de la siguiente manera Tenemos en la primera posición a Adam Yates con un tiempo de 18 horas 45 minutos y 27 segundos Richie Poore es segundo a 45 segundos Tercero Geraint Thomas a 49 segundos Cuarto Alejandro Valverde Quinto Wilco Kelderman Sexto Esteban Chávez Séptimo Joe Almeida Octavo Hugh Carty Noveno Sepcos Décimo Simon Yates Hasta aquí la clasificación general Y mañana vamos a tener la sexta etapa y penúltima de esta la Vuelta a Cataluña 2021 Con un recorrido de 193,8 kilómetros con salida de Tarragona y llegada a la localidad de Mataró Amigos esto ha sido todo por hoy Les invito a que se suscriban al canal Nos apoyen con un like y sobre todo hagan parte de esta familia ciclística Además queremos saber como les ha parecido estos resúmenes que les gustaría ver Que deberíamos mejorar y también pues obviamente conocer más de cada uno de ustedes También vamos a tener aquí en el canal el día de hoy el resumen de la E3 Saxo Band Tour Donde hoy ya tuvimos una caída del colombiano Fernando Gaviria Que desafortunadamente se enredó allí con Jonathan Narváez Y no pudo continuar en esta clásica que se estaba realizando el día de hoy también En conjunto obviamente con la Vuelta a Cataluña 2021 Mi nombre es William Porras y les agradezco mucho por haber visto este video Nos vemos mañana en este otro resumen de la Vuelta a Cataluña 2021 Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y sobre todo gracias por hacer parte de esta familia ciclística ¡Chao, chao!